En este vídeo vamos a ver cómo desuscribirse a una lista de distribución de Outlook. Para ello tienen que loguearse a Outlook.office.com.ecp. Esto es Exchange Control Panel. Dentro de Exchange Control Panel tiene que seleccionar grupos y seleccionar el grupo a los cuales ustedes pertenecen, del cual se quieren desuscribir. Acá en este caso vamos a buscar Maintenance Community y seleccionan el grupo y simplemente le dan clic a Leave y aceptan el mensaje.